¿Qué pasa si el COVID-19 se confinó el domingo a millones de personas tras registrar casi 4.000 infecciones de COVID-19 en 24 horas, la cifra más alta en dos años? 19 provincias enfrentan brotes de las variantes Omicron y Delta del coronavirus. En Shanghái, la ciudad más poblada de China con más de 25 millones de habitantes, los barrios fueron acordonados, mientras que los centros comerciales, restaurantes y escuelas fueron cerrados. En barrios y otros lugares, la gente está siendo confinada en sus corporativos y oficinas, así que es mejor trabajar desde casa y reducir el movimiento. China, donde el coronavirus fue detectado por primera vez a finales de 2019, ha seguido una política estricta de cero COVID con confinamientos, restricciones de viaje y pruebas masivas cuando se detectan focos infecciosos. Sin embargo, la cifra de contagios en un país de 1.400 millones de habitantes es pequeña si se compara con la de otras naciones, gracias a las estrictas medidas que provocan fatiga entre la población y dudas sobre su efectividad. Nuestra escuela suspendió clases y ahora solo son en línea, pero no pudimos volver a casa a nuestra ciudad. Ahora nos haremos la prueba COVID porque acaban de dar el aviso. Científicos han sugerido que China debería abandonar la política de cero COVID y tratar de vivir con el virus, pero el gobierno no ha descartado la posibilidad de recurrir a confinamientos estrictos. Recuerde visitar nuestra página web www.rnn.com.do para más información. Continúe con nuestra programación y síganos en las redes sociales como Noticias RNN.